Los choferes se reúnen con autoridades municipales, descalifican a Roy Patti como su representante. Un sector de los choferes se reunió con el secretario de tráfico y movilidad del municipio. El ambiente al parecer no es tan bueno porque ellos señalan ser los legítimos representantes de los sectores que están dialogando y no otros. A partir de la anterior semana, Roy Patti no se presenta a nadie. Y le he escuchado al compañero Burgos decir, nos vamos a reunir con Roy Patti. Y digo a toda la prensa, Roy Patti no se presenta a nadie. Tenemos aquí al secretario general que se ha posicionado Orlando Quispe de Exaltación, del sindicato Exaltación, quien se presentaba a Roy Patti. No sé, ¿a título de qué se tendrá que reunir el alcalde? ¿A título de amigo o a título de Solvó? No sabemos. Pero aquí está el secretario general reconocido por la federación, por la confederación y por el ministerio de Chabán. Entonces, estamos sacando en claro esta situación. La única federación que hay es la primero de mayo.